Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿No son grandes? ¿Hola? ¡Esto me huele a desastre! ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Es que no iré para acá! ¡Alguien se cago! ¡Buen intento, paposo! ¡Oh, my God! ¡Vale, vale, vale! ¡Fue un gran tiro! ¿No creen? ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Ya cayó! ¡A tu canta! ¡A tu canta! ¡Cayó! ¡So, Friday, Friday, Chinatown! ¡A tu canta! ¡Fue un gran tiro! ¡Fue un gran tiro! ¡Fue un gran tiro!